Vas a tener que ir a recoger a Alonso, al hotel de Metepec. ¿Y yo por qué? Porque Daniel sospecha de mí. Seguramente dejó a sus amiguitos para que nos vigilen. ¿Y a dónde lo voy a llevar? ¿A dónde está Camila? Para que después él se la lleve a Daniel. A ver, Isadora, no entiendo algo. ¿Me podrías explicar? Porque la verdad, no sé, si el rancho está a nombre de Alonso, ¿qué vamos a ganar tú y yo? Para empezar, que Camila y Daniel se queden en la calle. Bueno, y tú y yo también. No, Jimena. Alonso está mal de la cabeza. Con esto va a ser muy fácil instalarlo en un hospital psiquiátrico. Y por supuesto, yo me voy a convertir en su tutora y voy a manejar sus bienes. Así podré vender este rancho y tú y yo nos vamos a dividir la ganancia. ¿Estás segura que nadie va a salir lastimado con esto? ¿Cómo está? No, completamente. No quiero cargar en mi conciencia con ninguna muerte, ¿eh? No te preocupes por eso, por favor. Bueno, está bien. Dime a dónde tenemos que ir a recoger a Camila. Pon mucho pensión. Isadora me mandó. Jorge, ella no te está olvidando, ¿verdad? Estás con ella por gusto. Has estado todo este tiempo con ella, por eso te acercaste a mí, para seducirme. No digas tonterías. Si me acerqué a ti fue tan... Porque tú como yo sabemos que Isadora es capaz de todo. Y lo que quiero evitar es que le haga algo a Camila. No, 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 no. Que ni se le ocurra. Ella me amenazó con matarla si no te ayudaba. Y yo no quiero ser responsable de su muerte. Si le pones una mano encima, te lo juro que la mato. Aunque sea lo último que haga, la mato. Te lo juro que la mato. No te amaste como a Camila, ¿verdad? Empieces con esas estupideces, con esas comparaciones, por favor. Lo hago porque no puedo conformarme con haber sido para ti solo una aventura. Tú no fuiste una aventura. Entonces, ¿qué fui para ti? No sé. No sé cómo decirte. Al principio me encantabas. Me gustabas demasiado. Gracias a ti yo recuperé mi virilidad, Jimena. Y empecé a quererte. Sí. Como un objeto, ¿no? A quererte. A quererte bien. Es que... Yo sí sentí algo muy importante por ti, Alonso. Y yo siempre lo dudé. ¿Y cómo? Como yo dudaba de ti. Jimena. Yo no sé qué hubiera pasado si... Si me amó por Camila... Pues, ya no hubiera existido cuando yo te conocí. O sea, a lo mejor te hubiera amado. Pero desgraciadamente las cosas fueron así. En este momento lo único que importa es Camila. Algo de odio, hay un solo paso y siento que te amo. ¿Qué es el problema? ¿Crees que esto va a acabar? Más pronto de lo que te imaginas. ¿Por qué estás tan seguro? Tengo las pruebas para demostrar que Kuzabura y Dionisio son culpables. ¿Qué pruebas? Esto. ¿Qué es esto? Un reporte de llamadas del celular de Dionisio. Y eso comprueba que... Pues que tuvo comunicación con el asesino que trabajaba para él. Cuando mandó matar a Daniel. ¿Esto lo va a hundir a Noso? Es solo para que te lo guardamos. En tu bolsa. Qué bueno, Noso. Ellos son lo que tienen que pagar, ni tú ni yo. Bueno, Noso. Tal vez, como dijiste, pueda haber una posibilidad entre nosotros, ¿no? Sí. Hablaremos cuando Camila esté a salvo, ¿ok? En este momento lo tenemos que rescatar. Vámonos. Vamos. ¿Estás segura que aquí nos iba a entregar Isadora Camila? Sí, Alonso. Esas fueron las indicaciones que me dio. Ximena. ¿No? ¿Tú sabes dónde tenía? No. ¿Dónde te... ¿Sabes dónde tenía escondida Camila? No, no, no. Yo no sabía nada, te lo juro. Yo no sé nada de sus planes. Sí. Le voy a llamar a Daniel. ¿Para qué le hablas, Alonso? Mejor espera que llegue Isadora y mi hermana. No, no, no. Quiero que él sepa que yo voy a cumplir con nuestro trato. ¿Dónde estás, imbécil? Para eso te estoy llamando, se me hizo tarde, pero ya voy para allá con Camila. Camila no está contigo, infeliz. Está conmigo, sana y salva. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no me quieres ceder la malquerida y por eso me estás diciendo esa mentira. La malquerida nunca va a ser tuya. Y no vas a volver a ver a Camila en tu vida, infeliz, porque te voy a refundir en la cárcel. ¿Me escuchaste? ¿Qué pasó? Isadora nos presionó. Nos sentió una trampa. ¿Sí? Camila está con Daniel. Isadora no la tiene. Alonso. Alonso. ¿Cómo que no la tiene? ¿Y por qué diablos me pidió que te trajera aquí, Alonso? Por favor, dime. Me tengo que largar de aquí. Me tengo que ir a un lugar seguro. Y desde ahí tengo que mandarle a Daniel todas las pruebas de que yo soy inocente. Me tengo que largar. No, no, no. Yo me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo. No, 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 Gimela. Tú no puedes ir conmigo. O me dejas subir o te olvidas que las pruebas que me diste no te las voy a dar para demostrar tu inocencia. No, no, no. Alonso. Alonso, por favor. Por favor, te lo suplico. No, no, no me puedes dejar aquí. Yo no me puedo regresar al rancho. Por favor, Daniel no me va a creer que Isadora me obligó a cubrirla. Por favor, por favor, ayúdame porque me va a echar la culpa de todo lo que pasó. Te lo suplico, por favor, juntos podemos hundirlos, Alonso, por favor. Por favor, Alonso, no me dejes, no me dejes. Ya, 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 súbete. Isadora no se puede salir con la suya, ¿no? No debí haber confiado en ella. Entonces tú estás de su lado. No, 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 Alonso, no te lo juro que no, ¿eh? No, 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 Alonso, no, Alonso, te lo juro que no, Alonso. No me quieras ver la cara de estúpido, Jimena. Alonso, te juro que te estoy diciendo la verdad. Son los nervios que me hicieron decir esas tonterías. Dame mi bolsa, Alonso. Alonso. Tú también me traicionaste. Acabas de decir que no debiste haber confiado en ella y yo pensando que íbamos a tener algo, Jimena. Y si lo hay, y si lo hay, Alonso, te lo juro, te lo juro. Mira, vamos a empezar desde cero, no es todo lo que tengo, Alonso. Claro, por eso estás conmigo. Por un segundo yo me vi iniciando una vida con... ¡Embécil! No lo veas así, Aloso, no lo veas así Mira Vámonos, vámonos, vámonos Yo creo que lo mejor es... Vámonos, de verdad Vamos a pensar en nosotros Y nos olvidamos de todos y de todos No confío en ti, no confío en ti No confío en nadie Yo no tengo a nadie, Jimena Bájate, bájate de aquí, no te quiero volver No, 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 no me voy a bajar No me voy a bajar, Aloso Te tengo que hacer entender que de verdad te amo Eres lo único que tengo ¿Tú qué me vas a amar si tú y Isadora son idénticas? No pueden amar a nadie Bájate, que te largues o te bajo No, 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 no Bájate No pude acabar con Dionisio ni con Camila Pero con ustedes, sí Bájate, Bájate, Bájate ¡Arafa! 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 ¡Arafa!